Los pies que rodean esta piedra en el parque Mamá, ¿sí te diste cuenta de esos pies que están rodeando esa piedra? Oh sí, mi hijita, tengamos cuidado que también nos puede rodear nosotros también Uy no, mamá, yo le tengo mucho miedo a esos pies ¡Vámonos! Mira, mamá, que esos pies desaparecieron Oh sí, mi hijita, está rodeando ese árbol ¿Tú crees que esta piedra está embrujada? La bruja que cambió de color al árbol Amiga, ¿sí te diste cuenta de ese árbol que tiene dos colores? Uy sí, amiga, la bruja con el X hizo eso Uy no, amiga, yo tengo mucho miedo, vamos a ver Mira que la leyenda es real, porque ese árbol está hechizado y tiene dos colores Uy sí, amiga, mira que ella está haciendo ¿Tú crees que la bruja nos puede hechizar? El duende secó las palmeras Amiga, ¿sí te diste cuenta de que el duende secó esa palmera? Uy sí, amiga, ¿será porque alguien ha enterrado el loro? Uy, quizás, amiga, vamos a decirle que no lo seque Duende, no seque esa palmera Duende, no seque esa palmera Mira, amiga, que ella fue tarde porque ella lo secó ¿Tú crees que debemos irnos de este parque? Encontramos a Luigi jugando en este parque Uy, irmá, mira, ahí está el hijo de Luigi Sí, hermano, mira que está jugando con su primito Mario Bros Uy, qué ternura, vamos a hablar, vamos a hablar ¡Luigi! Déjenos jugar con ustedes Mira, si no jugo, mira, mira ¿Tú crees que no nos van a dejar a jugar a nosotros? Atrapamos a Shoe en este bosque ¿No se dio cuenta de que ese señor acabó de atrapar a alguien? Sí, mía, parece que él atrapó a Shoe Él andaba por ese lugar Uy, pero sí es muy cierto, vamos a verla ¡Señora, ¿quién atrapó? ¡Ay, Shoe, que se me está comiendo la comida! ¿Tú crees que en este bosque Shoe se va a esconder de nosotros? Encontramos el cabello de la bruja Mamá, ¿se sabe cuántas de esas bosques muy estrenas que están saliendo de ese árbol? Pues sí necesitas el cabello de la bruja Uy, no, mamá, vamos a escondernos o vamos a llamarla para ver si es real ¡Bruja, ya nos enteramos en tu secreto! ¡Bruja, ya nos enteramos en tu secreto! Mira, mamá, ¿qué está saliendo? ¿Tú crees que el cabello de la bruja es inmenso? Encontramos a Lucifer ¿Sí me cuenta de ese monstruo? ¿Cómo nos está observando? Uy, sí, amiga, ya me encontré el rojo y qué picacho Amiga, yo creo que es Lucifer, vamos a verlo ¡Vamos señalando! Uy, sí, amiga, viene para acá ¿Tú crees que ese monstruo nos llevará el camino de los dulces mágicos? ¿No se da cuenta de este camino? Uy, sí, mi hijita, el camino de los dulces mágicos Uy, mamá, vamos a decirle que nos dejan unos dulces No, mira que ya es demasiado tarde porque ya no hay ningún dulce Uy, sí, mi hijita, hay ayuda ¿Tú crees que alguien no nos quiere dar los dulces? El duende y la monja son mejores amigos ¿Y si te dice cuánto es quien está la monja? Uy, sí, amiga, está con la luna porque es el mejor amigo de ella Vamos a ver si también podemos ser mejor amigos de ella ¡Vamos a dejar de ser tu mejor amiga! Monja, dejarnos de ser tu mejor amiga Mira, amiga, ¿qué dice que se nos va a dejar de ser tu mejor amiga? ¿Tú crees que vamos a formar un team? No, Vita es una paloma blanca ¿No te dice cuánto es lo que No, Vita se está convirtiendo? Uy, sí, amiga, se está convirtiendo una paloma blanca Uy, vamos a decirle que nos queremos convertir como él La Vita baja que me quiere convertir como tú La Vita baja que nos quiere convertir como tú Mira, mira que ya sale porque ya se convirtió ¿Tú crees que nos podemos convertir en eso? La casa embrujada de los picapiedras Mira, si te dice cuánto es la casa de los picapiedras Porque está embrujada Uy, sí, amiga, al parecer está Vilma con Pedro Uy, no vamos a decirle que se salga de esa casa Vilma y Pedro sal de esa casa porque está embrujada Vilma y Pedro sal de esa casa porque está embrujada La Vita mía aquí salió ¿Tú crees que todas las plantas aquí están embrujadas?